William Johnson ha muerto. Y con él, la trama templaria para robar las tierras de mi pueblo. Pero al acabar con su amenaza, he descubierto otra. En su cuerpo había una carta dirigida a John Pitcairn, con la orden de encontrar y destruir armas y suministros de los patriotas. Si lo consiguen, los colonos no podrán mantener la resistencia y los templarios se harán con el control. Mientras Pitcairn viva, el peligro continúa. Debo encontrarlo. Deben morir. Creía que me aportaría claridad o daría sentido a mis acciones, pero lo único que siento es remordimiento. Tenlo presente. Tales sacrificios no deben tomarse a la ligera. Debía hacerlo. No solo por mi gente, sino por los que habrían sufrido por su culpa. Es un principio. Pero para eliminar la influencia templaria, deberás encargarte de todos ellos. Incluso de tu padre. Lo sé. Dices todas esas cosas, pero ¿las crees de verdad? ¿Tenemos compañía? ¿Qué es? Una petición de ayuda de Paul Revere. Parece que los casacas rojas preparan algo en Boston. Creo que has impresionado a los hijos de la libertad. Me confunden con uno de los suyos. Por favor, dile al señor Revere que cuenta con mi simpatía, pero ahora no puedo ayudarlo. Quizá cambies de opinión. Se ha mencionado el nombre de John Pitcairn. ¿A dónde debo ir? A la casa del señor Revere en Boston. Puedo llevarte. Saludos, señor. ¿Desea un barril de cerveza o un poco de pan y queso? Conor, este es Oliver y ella es Corín. Buena gente. Oli, este es Conor, el hombre del que te hablé. El señor del lugar. Pasábamos y encontramos a algunos de sus ciudadanos. Estaban salientos y teníamos algunos barrilos. No soy ningún señor y estos son mis amigos, no mis ciudadanos. ¿Qué os trae por esta carretera con un carruaje lleno de alcohol? Éramos posaderos hasta que el rey nos quitó la posada para alguna tonta. Y nos dejó con una mano delante y otra de atrás. ¡Eh! ¡Pues quedas aquí! Podemos ir a una posada. Buena idea. Lo haríamos. Pero al perder la posada, nos quedamos sin Blanca. Y construir una no es barato. Ciertamente, nos vendría bien algo así. Hablaré con mis amigos del molín y veremos qué se puede hacer para ayudar con la construcción. Si eso es posible, consideraríais acabar aquí vuestra búsqueda. Por supuesto, Oli. Volveremos a tener una posada. Esto debería bastar. Gracias. No te arrepentirás, Connor. Lo prometemos. ¡Eh, Connor! Caballeros, parece que os lleváis bien. Ah, sí. Vamos a tomarnos una cerveza. Habrás notado que tengo ciertos problemas de temperamento. Dayana está bien, todo está bien. Aquí disfrutamos de una buena vida. Me alegro de no haber hecho daño al viejo Godfrey. No dormiría tranquilo ahora. Y yo, Terry, me alegro de que no me hayas rozado con tus puñitos. Todo bien, espero. No me provoques. Vale, vale, no te enfades. Me alegra ver que todo va bien. Connor, ven, baja conmigo. Tengo que buscar algo para cubrir ese espacio. Sin prisa. Algún día el sustituto adecuado se presentará solo. Como quieras. Hay un cofre en una cueva en los límites de esta propiedad. ¿Podrías traérmelo? Iría a buscarlo yo mismo, pero estos viejos huesos me impiden ir a por él. Llévate a Norris contigo. La entrada de la cueva está bloqueada con un pedrusco y habrá que quitarlo de alguna forma. Norris, voy a ir a buscar algo para el anciano. Y me dijo que tal vez haya que quitar una piedra enorme de la entrada. ¿Sí? Llevaré mis explosivos. Miriam es interesante. Desde luego no es la típica mujer colonial. Qué puntería. Hay que ver cómo mató a ese puma. Es fuerte y capaz. ¿No tiene marido? Pues no, que yo sepa. Nunca he conocido a una mujer como ella. Me gustaría conocerla mejor. Entonces deberías hablar con ella. Quizá lo intente. Eh, no me salpiques. No quiero que se moje la pólvora. ¿Crees que le gustaran los franceses? No hay problema. Vamos a volarlo. Tú mismo. A cubrirse. Eso es bueno. Gracias. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Conoces a Miriam? Desde luego. ¿Sabes qué le gusta? Quisiera hacerle un regalo. La verdad no lo sé. De acuerdo. Déjame preguntarle a Prudence, quizá nos ayude. Prudence. Buen día, Connor. Norris intenta cortejar a una mujer. ¿Qué es lo que os gusta a las mujeres en cuanto a regalos? Un buen ramo de flores silvestres siempre me alegra el día. ¿Quién es la amada de Norris? No diré nada todavía. ¿Es justo? Búscala sobre la colina del noroeste. Es un poco difícil llegar allí, pero crecen grandes y hermosas. Prudence, ¿estás ahí dentro? ¿Estás ahí dentro? ¿Estás seguro? ¿Lo ves apropiado? Hola, Connor. Norris. ¿Cómo estás? Bien. ¿Recuerdas que hablamos de Miriam? Claro que sí. Y del puma que derribó. Un disparo. Segura y precisa. Increíble. Me gusta. Y a todos nosotros. Es una buena amiga. No, no es eso, Connor. Ah, ah. Bueno, me alegro. Yo me alegraré si le gusto a ella. Es una mujer fuerte e independiente. La admiro. Te deseo todo lo mejor en tu empeño, Norris. Delicioso, amor. Connor, ¿qué te trae por aquí? Pasaba por aquí y se me ocurrió parar a preguntar qué tal os va. Muy amable de tu parte. Bueno, amigo mío, pues nos va muy bien. Entre la gente que vive aquí y los marineros que van y vienen de los muelles, por no hablar de los viajeros, las camas están siempre ocupadas y las jarras llenas. Estoy contento de oír que os va todo bien por aquí. Y nosotros, Connor. Mentiría si te dijera que no nos preocupamos cuando nos echaron de nuestra posada. Pero los caminos del señor son inescrutables. Veo que volvéis a llevaros bien. Ah, sí. Siempre estamos peleando por una cosa u otra, pero casi siempre solemos solucionarlo al final. Es lo que pensar en mi familia en peligro me hizo hervir la sangre. Y Terry sabe que no podría vencerme. ¡Serás rata! Por eso aprendió a jugar a Bocha, para intentar vencerme en algo. Pero todavía no puede, ¿eh, Terry? Estaba ganando hasta que llegó Connor. ¡Claro que sí! ¿Quieres decírselo, amor mío? Estoy embarazada. Enhorabuena. Llevábamos tiempo intentándolo. Pero ahora tenemos un pequeño problema. No hay ningún médico cerca. Pues tendremos que buscar uno. Conozco a uno que quizá quiera mudarse aquí. Es el doctor Lyle White. Hace bastante que no lo veo, pero puedes probar en su vieja casa, en Boston. ¿Recordando el pasado, Aquiles? Connor. Ah, supongo que sí. Parece que hace una eternidad. ¿A qué asesino perteneció esto? Originalmente fue de John de Latour, el primer asesino de las colonias. Luego me perteneció un tiempo. Las cosas que he hecho con esa armadura, algunas dignas de recordar, otras ciertamente dolorosas. Algún día te la entregaré, Connor. Es tu deber protegerla. Nos recuerda cuánto tiempo lleva aquí nuestra hermandad. ¿Cuánto llevamos protegiendo esta tierra? Pero ya estoy divagando. Sé que aprecias su significado. ¿Doctor White? No, es ese triste borracho de ahí. Si consigues que te preste atención, dile que renuncio. Tanta rabia. No merece la pena haberme atrapado en ella. Tengo familia. Reclame los servicios de un médico policial. ¿En qué estás haciendo? Es mentira. Cree. Muy lento ¿Doctor White? Sí Me llamo Connor ¿En qué puedo ayudarte? Otra entrevista que los periódicos puedan tergiversar ¿En mi contra? He venido a hacer una oferta ¿No sabes quién soy? El médico que los británicos han estado difamando por toda la ciudad La muerte blanca ¿No? Vengo de parte de mis amigos Warren y Prudence Prudence está encinta y necesita la ayuda de un médico ¿Prudence está embarazada? ¡Ajá! Llevan años intentándolo según creo Quizá alejarme de Boston sea lo que necesite Malas noticias No le gustan las flores Las tiro sin más Pero Prudence estaba segura Sabía que a Miriam no le gustaban las flores Desvelaré la clave de este misterio, Norris Vale, pero por favor, que no te vea Pensará que soy un bicho raro ¿Puedo ayudarte? ¿Quéitan los precios está embarazada? ¿Qué tan se ha hablado? No le gustan las flores No le gustan las flores La granja de los cuales Puede estar embarazada Si, cierra aleje 好不好 No le gustan las flores Pero no le gustan las flores Exšan Puede ser Apreciará un nuevo cuchillo. Su hoja está demasiado gastada. Norris, he mirado por el campamento y creo que necesita un cuchillo de caza. El que tiene ha visto días mejores. Ah, oui. Eso parece más adecuado para ella. Me lo pensaré. Merci. Norris, ¿cómo va la mina? ¿Hay algo que merezca la pena ahí abajo? Ya lo creo. Cobre, Connor. Y hay en abundancia. Estupendo. Me alegro. Por curiosidad, ¿Norris es un nombre común entre los franceses? En realidad no me llamo Norris, sino Maurice. ¿Pero me dijiste? Cierto. Cuando llegué a Boston, la gente empezó a llamarme Norris. Pero me cansé de corregirlos continuamente. Antes de conocernos, estaba hablando con esa dama en la taberna y dijo que le gustaba mi nombre. Norris. Así que decidí quedármelo. ¿No prefieres que te llamen por tu nombre real? No. Aquí todos me conocen como Norris. Incluida Miriam. Los nombres cambian, pero la gente no. ¿No crees? ¿Connor? Muy cierto. ¿Qué ocurre, Prudence? Me siento tonta molestándote con esto. Pero Warren se ha ido a Boston. ¿Podrías reunir al ganado por mí? Lo he intentado, pero el bebé me deja muy agotada. Claro que sí. Yo me encargo. Gracias, Connor. Sola jamás lo habría conseguido. Encantado de ayudar. ¿Te encuentras bien? Lo estoy. Soy muy feliz. Warren y yo llevamos mucho tiempo esperando esto. Y a decir verdad, no creo que haya un lugar mejor para formar una familia. El Dr. White nos ha hecho llamar. Tenía una sorpresa inesperada que nos ha dejado tranquilos a Prudence y a mí. La aldea crece y los servicios de un médico nos beneficiarán. Sin duda. Es difícil explicar cómo me siento ahora. Mi esposa descansa sana y salva con un niño en su vientre en nuestro cálido hogar. La comunidad es amable y atenta. La tierra es fértil. No hace mucho. Esta vida era solo un sueño para nosotros, Connor. Todos merecemos sentirnos libres y a salvo. Espero que algún día todos los hombres de las colonias compartan tu perspectiva. Pero será un camino largo y difícil. De eso estoy seguro. ¡Ah, Connor! ¡Qué alivio! ¿Has venido? Permíteme... ...presentarte a William Dawes y Robert Newman. Tu carta decía que John Pitcairn está aquí. Sí. Está preparando un asalto a Lexington. Donde Adams y Hancock se refugian. Después de eso, marchará hacia Concord. Donde espera destruir nuestras armas y suministros. Debes ayudarnos. Dime dónde puedo encontrarle y pondré fin a todo esto. Tiene decenas, si no cientos de soldados a sus órdenes. No tienes posibilidad contra él en solitario. Pero no temas, pues no estarás solo. Tenemos nuestro propio ejército a la espera de órdenes para alzarse en armas. Entonces debes convocarlos. Muy bien. Tú y yo cruzaremos el río Charles y avisaremos a los chicos. William, quiero que tomes la ruta terrestre y hagas lo mismo. Robert, te necesito en la Iglesia de Cristo. Enciende la señal. Dos luces, el enemigo llega por mar. No perdamos tiempo, amigo mío. Tenemos vidas que salvar. Vamos. Solo han dejado un caballo. Habrá que cabalgar juntos. Tú coges las riendas y yo te guiaré. Rápido, Connor, sube al caballo. ¡Vamos! ¡Haz correr la voz de que los regulares marchan hacia Lexington y Concord! ¡Los británicos! ¡Vuelve a la silla, amigo mío! ¡Debemos advertir a más gente! ¡Corre la voz! ¡Los regulares están en camino! ¡Enseguida! ¡Vamos! ¡Los regulares se acercan! ¡Aquí! ¡Estamos aquí! ¡A por ellos! ¿Dónde demonios está? ¿Seguro que estamos en el lugar correcto? ¡Seguro, seguro! ¿Prescott? ¡Buenas noches! Escucha, vienen los regulares. Llama a tus hombres. Y... Ponte unos pantalones. ¡Enseguida! ¡Bienvenido a Lexington, Connor! Ahora buscamos a Hancock Adams. ¡Ni rastro de dos! ¡Ojalá esté bien! ¡No! ¡Pol! ¡Connor! Me alegra veros. Debes marcharte. Vienen los casacas rojas. Sí, William ya nos lo ha dicho. Déjales con su pequeña investigación. No hallarán nada. No lo entiendes. ¿Pitcarn pretende matarte? Me temo que es verdad. Supongo que entonces solo puedo irme. ¿Qué hay de vosotros? Dos y yo vamos a ir a Concord. Connor, es mejor que te quedes a ayudar a nuestro hombre, John Parker. Así podremos difundir las noticias. ¡Defended la posición! ¡No disparéis! ¡Si no os disparan! Pero si quieren una guerra... ¡Que empiece aquí! ¡Pitcarn! Dispersaos, malditos rebeldes. Dejad las armas y dispersaos. ¿Qué diablos hacéis? ¡Vantenad la posición! ¡Cobardes! ¡Traidores! No van a volver. Tendrás que apañarte con los que se han quedado. No quieras darme lecciones. ¡Defendeos! ¡Disparad! Tienes que llegar a Concord y avanzar a los demás. Enseña esto a quien mande allí. Debería ser un hombre llamado James Barrett. ¡Ahora vete! Se ha derramado sangre Lexington. Y pronto será peor. Los regulares están en camino. ¿De verdad? ¿Por qué crees que tengo hombres aquí? Vete a casa. Antes de que te maten. Ya tengo bastantes preocupaciones. Sin un crío que quiere jugar a ser un héroe. Yo respondo por él. John Parker también. ¿Dónde está Rebir? Capturado. ¿Qué? No temas. Es un hombre acostumbrado a situaciones difíciles. Estará bien. Te lo aseguro. ¿Las señoritas han terminado? Parece que Parker opina que no eres totalmente inútil. Supongo que quizá puedas ayudarnos con un par de cosas. Cuando comience el combate tendremos que mantener esas posiciones. Son cruciales para la defensa de Concord. Buenos chicos. Pero poco acostumbrados al combate. Necesitan a alguien con experiencia. ¿Puedes encargarte? ¿Puedes encargarte? Te doy mi palabra. Entonces supongo que solo nos queda... Esperar. ¡Señor! ¡A las barricadas! ¡No! ¡Que mis hombres defiendan la posición! Si los diablos rojos pasan será el fin. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Escucha atentamente. Los casacas rojas formarán líneas de fuego. Orden a disparar justo antes de que preparen la línea. Demasiado pronto y fallaremos el disparo. Demasiado tarde. Y ellos dispararán primero. Entendido. Y si alguno de esos malnacidos pasa, acaba con él. Mantén con vida a mis hombres. ¡Esperad a la señal! ¡Disparad! ¡Esperad a mi señal! ¡Abrir fuego! ¡Abrir fuego! ¡Atrás! ¡Replegaos! ¡Lo logramos! ¡Están huyendo! Hay que ser un monstruo para hacer algo así. Al menos ya se han ido. Debí golpear cuando tuve la oportunidad. ¿Sabes dónde puede estar Pitcairn? Sin duda ha vuelto a la podrida guarida de los británicos. Para poder reagruparse y planear más atrocidades. Debo encontrarlo. O van a sufrir más inocentes. No te castigues, amigo. Muchos que iban a morir hoy vivirán gracias a ti. ¿Y ellos qué? Hacemos lo que podemos con lo que tenemos. No es suficiente. Nunca lo es. Apoyar una causa tan gloriosa. Ruego que acepten mi más cordial agradecimiento por este distinguido testimonio de su aprobación. Pero si acaeciera algún suceso desafortunado, desfavorable a mi reputación, ruego que sea recordado por todos los caballeros de la sala que yo, en este día, declaré con absoluta sinceridad que no me considero a la altura de los pantos que se ve hoy. Realmente, no hay nadie más adecuado para la tarea. ¿En serio? Se me ocurren varios. Charles Lee. ¿Te conozco? No esperaba que lo recortarás. Ven, ven, conozco. Hay alguien que quiero que conozcas. Siento haberte tenido que separar así. Pero lo último que necesitamos es una pelea entre vosotros. Connor, permíteme presentarte a nuestro recién nombrado comandante en jefe, George Washington. Ah, así que eres el que salvó a Sam y John en Lexington. Los patriotas hicieron eso. Yo simplemente les presté ayuda. Tan valiente como humilde. Nos vendrían bien más como tú. Lo siento, pero debes disculparme. Ahora debería ir a atender a Charles. Parece descontento por no haber recibido el mando como esperaba. Me alegro de conocerte, Connor. Dime qué tienes, noticias de Pitcairn. Dicen que se ha refugiado en Boston, protegido por un millar de casacas rojas. El único modo de ir a por él es obligarlo a salir. Por suerte, estamos lanzando una ofensiva contra la ciudad precisamente con ese fin. Israel Patnam está al mando de nuestras fuerzas. Entonces, enséñale esto y te proporcionará la ayuda que necesites. Lo encontrarás en el campamento de Bunker Hill. Te lo agradezco mucho. No es necesario. Es lo menos que puedo hacer. Pitcairn es peligroso. Cuanto antes nos libremos de él, mejor. Podría decir lo mismo de Charles Lee. Eso es algo totalmente diferente. Tejémoslo para otro día. Mejor que salgas hacia Boston. Eh, sigues aquí, ¿no? La verdad es que me pregunto, ¿ahora qué? Queda mucho que hacer. El comandante Washington debe determinar cuándo y dónde debemos golpear. Y tenemos que ponernos a trabajar en nuestro mensaje. ¿Mensaje? Hay que avisar a los periódicos enseguida. Debemos asegurarnos de que todo el mundo sepa que los lealistas dispararon primero en Lexington. Pero nadie sabe quién disparó primero. Por eso mismo debemos difundir rápido la noticia. Determinaremos la opinión pública. Eso parece deshonesto. Quizá. ¿Y qué? La gente debe creer que actuamos en defensa propia o habremos cometido traición. Lo habéis hecho. ¿Entonces es mejor arrodillarnos ante un tirano? ¿Eso es lo que sugieres? No, claro que no. A nadie se le debe negar la libertad. Pero cambiar la verdad parece un camino peligroso que emprender. Debes entender, Connor, que esta guerra no solo se lucha en el campo de batalla, sino en los corazones y mentes. No hay nada malo en un poco de teatro, especialmente si logramos salvar vidas. Estoy buscando a Israel Putnam. ¿Por orden de quién? ¿Por orden de quién? Samuel Adams. Sígueme. Esto no es Bunker Hill. Cierto. Es Brie. Hemos tenido desacuerdos sobre dónde debíamos acampar. ¿Hay noticias de Boston? Los Tories están quietos. Cuando intentamos presionar, perdemos un puñado de hombres. Putnam y los demás quieren situar a la artillería en estas colinas. Un buen bombardeo hará que los casacas rojas cambien de estrategia. ¿Y qué hay de John Pitcairn? Ese malnacido es el más precavido de todos. Ha aparecido de vez en cuando para provocar o enviarnos un saludo con sus cañones. Pero no pasa nada. Pronto recibirá a su merecido. Putnam está ahí delante. No tiene perro. No pienso aceptar excusas, caballeros. Debemos montar el casamento en Bunker Hill. Brie está más cerca de la ciudad, pero también de su artillería. Las órdenes proceden de hombres tan distanciados. Nada más que alegar. Vuelvo a Bunker Hill. Buen día, caballeros. General Putnam. ¿Qué? Estoy buscando a John Pitcairn. Me han dicho que podría ayudarme a encontrarlo. Se esconde dentro de la ciudad y no tiene motivos para salir. Si esa nave sigue atacando, será imposible llevar a él. Pero si logro silenciar el barco... El pobre John se verá obligado a levantar el trasero y dar un paso al frente. Te haré esta bandera como señal de éxito. Te dedicaré una noble elegía en tu funeral. ¡Ah! 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 ¡Gracias! ¡Están mejor entrenados! Todavía no me asustan. ¡No tengáis miedo! Pues a pesar de todos sus recursos, carecen de convicción. Nosotros no. Tenemos disciplina. Tenemos orden. Y lo más importante, tenemos pasión. ¡Creemos! Así que manteneos vigilantes. Conservad la munición. Cuidad la línea de visión. Y sobre todo, soldados, no disparéis hasta ver el blanco de sus ojos. ¡Que me lleve el diablo! ¡Ja! ¡Lo hiciste! Ha sido un buen discurso. Basado en mentiras. Me temo. Pero con esas palabras hemos llegado hasta aquí. ¿Y qué hay de Pitcairn? ¿Ha salido de Boston? Como dije, su campamento está en Multon Hill. No será fácil llegar hasta él. No con esa tempestad ahí abajo. Quizá puedas rodear el campo de batalla o esperar a que lo despejemos un poco. No hay tiempo. Tendré que arriesgarme a un ataque directo. Y van dos que propones lo imposible en un día. No veo otra elección. ¿Por qué estás loco como una cabra, hijo? Espero una disculpa a mi regreso. ¡Enemigo al alcance! ¡Aquí viene! ¡Más cubiertos! ¡Nos ataquen! ¡Al suelo! ¡Nos disparan! ¡Al suelo! ¡Nos atacan! ¡Aquí viene! ¡A cubierto! ¡Abajo! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Al suelo! No, no. No, no. No, no. No, no. Si eso es verdad, les diré tus últimas palabras. Deben abandonar las armas. Deben parar esta guerra. ¿Y por qué no los casacas rojas? ¿Crees que no hemos pedido lo mismo a los británicos? Estas cosas llevan tiempo. Y lo habría logrado si me hubieras dejado. Como un titiritero. Mejor manejar las cuerdas nosotros. No, es necesario cortar las cuerdas. Todos deben ser libres. Y todos viviremos para siempre en castillos celestiales. Empuñas el arma como un hombre, pero hablas como un niño. Y muchos morirán por esa razón. ¿Por qué me sigues a escondidas? Ve a ayudar con la retirada de este caspamento. No vuelvas a acercarte a untadillas. ¡Maldita sea! General Putnam. ¿Vives? No puede decirse lo mismo de Pitcairn. Bien hecho, creo. Pero ya no importa. Ordeno la retirada total. Hemos perdido demasiados a cambio de muy poco. Si los Tories quieren esta colina, que se la queden. El objetivo real es Boston. Tenemos un problema mayor. ¿Te quieres también? Esto no puede ser. Dice que planean asesinar a Washington.